que dios los continúe bendiciendo a todos yo recién cantaba en el piano jehová salmo 121 jehová es tu guardador dice de todo mal no de alguno dice sino de todo mal él nos va a guardar de todo a veces nosotros miramos las cosas en nuestra perspectiva y pareciera que las cosas no son como nosotros queremos pero él tiene un plan mejor lo voy a desarrollar ahora en el mensaje de hoy que le voy a poner como título fin de 2021 ese va a ser el título del mensaje de hoy y si yo les preguntara a ustedes qué les parece a ustedes que desata el favor de dios que dios ve con agrado cosas que hacemos que desata ese favor de dios qué les parece a ustedes los que están aquí presentes y los que nos después nos ven por por los vídeos que desata ese favor de dios ahora más tarde lo vamos a exponer y cuando uno se se ve metido en una tormenta muchas veces el pastor recién decía le clamamos a dios cuando la tormenta dice una canción que yo escuchaba y tocaba y tocaba en el piano hace dejé de tocarla hace muchos años pero dice cuando la tormenta arrecie y el viento sople a tu favor confía en ti tú eres mi pastor pero si nosotros queremos confiar en él porque él es nuestro pastor tenemos que estar agradecidos con él ayer de noche recordábamos con marianela cuando íbamos en un viaje y apareció un letrerito muy importante en los aviones hay dos dibujitos un dibujito de un cinto y un dibujito que prende en una luz roja en algunos y en otros naranja que dice trauma en inglés que significa problema y muchas veces en nuestra vida nos pasa similar de un momento a otro nosotros me acuerdo que habíamos salido de de santiago de chile íbamos a volar hacia el norte de chile y salimos con un día precioso como el día que hace hoy un día despejado miramos para todos lados ya estaba bárbaro el señor piloto del avión dice vamos a tener una despejada una pequeña turbulencia que se transformó en una gran turbulencia cuando llegamos al momento y muchas veces en la vida nos pasa algo parecido salimos en un día despejado pero de un momento a otro se arma una turbulencia importante el servir a dios no nos da un pasaporte un fast pass que con eso vamos a evitar los problemas el señor nos dice muchachos ustedes van a tener problemas y yo estaba en mi negocio de cardona como una mujer por querer comprar una cosa vi que probaba una tarjeta y probaba otra y yo pensé que era problema del señor que opera ahí que es una persona un poco mayor que desconocía el funcionamiento a fondo del del post del sistema de tarjeta entonces le pido si no me dejaba a mí probar y pruebo no en realidad la mujer tenía todas sus tarjetas con el crédito ya a full y la mujer me dice una frase no me alcanzo no alcanza lo que gano para poder pagar lo que debo entonces le digo a la mujer una receta bíblica pero mujer no es necesario que compres eso quería comprarme un regalo ahí para un nieto digo no es necesario hizo todos los esfuerzos bueno juntó unos pesitos de acá un crédito de una financiera que hay que no es con tarjeta que es una financiera aquí de colonia entonces usó todos sus todos sus créditos todos sus topes para poder llevar ese regalo y muchas veces como esa mujer nos podemos ver que nos metimos en problema por nuestra poca capacidad de cálculo y vemos yo siempre lo sostengo al día de hoy hace años atrás los bancos nos habían dado muchas tarjetas y en un momento vi que el usar de la tarjeta me había convencido en el rehén de ellos porque dice un proverbio si no quieres ser rehén no tengas deuda porque si no eres rehén de tu acreedor entonces me di cuenta y dije no las voy a pagar todas y las voy a romper me voy a quedar con una porque a veces sacamos algún pasaje o previsamos para algo pero las voy a pagar todas y las voy a romper a todas porque muchas veces la gente es sumergida en esos problemas y no pueden estar con gozo porque no podemos dar a Dios a dos señores al Dios de la plata y al Dios que nos dio una vida eterna porque estamos sumergidos y tenemos que trabajar y bueno y como tenemos que trabajar se nos complica para venir a la iglesia y tenemos alguna excusa siempre para poner ¿por qué? porque no llevamos un principio bíblico bíblico y como dice allí un cantante guatemalteco a veces hay cosas que nos sobrevienen y otra canción como tiene ese cantante dice fuiste tú a veces fuimos nosotros le echamos la culpa al enemigo y no es culpa del enemigo sino es culpa nuestra y muchas veces ahí yo conocí hermanos que se excusaban diciendo sirve a Dios desde la escuelita dominical desde que soy chiquito lo sirvo pero bueno fuiste un mal administrador y lo que provocaste fue por tu mala administración y no hablo solamente económica sino una mala administración personal una mala administración con sus gentes conocidas yo me acuerdo que de chico iba a lugares de iglesia que eran ahí podrían haber armado algún programa de chimento los hermanos de la iglesia se dedicaban a hablar de uno y de otro constantemente y yo ahora más adelante voy a desarrollar eso pero me gustaría que me acompañen a la lectura en Mateo 14 versículo 22 vamos a leer algo ahí un poquito algo muy conocido pero siempre Dios tiene algo para exponer nuevo y más en esta época que este es el último mensaje que vamos a grabar en el 2021 por lo menos mío es el último mensaje ya el próximo va a ser la semana que viene pero ya un mensaje 2022 y dice Mateo 14 versículo 22 enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar a parte y cuando llegó la noche estaba allí sola y ya la barca estaba en el medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario más a la cuarta vigilia de la noche entre las 3 y las 5 de la mañana para hacerse lo más literal Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no te mates entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame al momento Jesús extendió la mano asió de él y dijo hombre de poca fe ¿por qué? dudaste y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres el hijo de Dios vamos a ver varias cosas acá dice que los muchachos salieron en la barca y Dios dice que Jesús dice despidió a la multitud dice aquí y se fue aparte a orar allí en la cima de la montaña o de la colina como dice en otra versión si hasta ahí estamos todos de acuerdo y los mandó a los muchachos muchachos vayan pero los muchachos fueron y no hicieron como Jonás porque ellos vieron vieron estaban viendo estaban viendo que había una tormenta ellos se podían haber regresado y decir no hay una tormenta como voy a ir para aquel lado que hay tormenta porque acá siempre se le saca el jugo a Pedro y decir ah ese Pedro con poca fe dudó tuvo miedo y a quien no le pasó la de Pedro quien no dudó quien no tuvo miedo y aquí aquí vemos no es porque te metiste en lío que Jesús le dice bueno muchachos no se quieren meter en lío no se suban a la barca quédense ellos no ellos persistieron por más dudas que estuviesen siguieron adelante porque muchos yo he visto más ahora que varios han agregado cosas por esta fiesta dicen cuando pasa algo malo ¿dónde está Jesús? y Jesús como aquí dice que estaba orando a solas y yo pensé en hacérselo como una pregunta ¿será que Jesús estaba distraído cuando estaba orando y se desató la tormenta? ¿qué les parece a ustedes? ¿Jesús estaría distraído allí en el monte orando y se desató la tormenta? ¿o será que Jesús sabía que venía una tormenta y estaba orando por ellos? ¿qué les parece a ustedes? ¿qué habrá pasado? ¿cuál será de las dos las opciones correctas? ¿será que Jesús estaba distraído y de repente se le armó una tormenta y no se dio cuenta? ¿o Jesús sabía que venía una tormenta y estaba orando por ellos? dice ahí en Romanos 8.34 no lo busquen porque es un versículo solo dice Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros este versículo yo fui una de las personas que siempre me gustó Romanos 8.35 dice ¿quién me separará del amor de Cristo? tribulación hambre persecución y recién esta semana entendí el versículo 34 Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros cuando nosotros vemos allí el primer mártir de la iglesia apedreado a Esteban dice que levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en un lugar de honor a la derecha de Dios y en medio de la tormenta de la tormenta que puedes estar pasando en medio de tu crisis no está solo dice ¿se acuerdan de aquella canción? en aflicción o en dolor siempre sabrás que hay alguien que ora por ti y yo pensaba cuando era chico esa canción tiene muchos años me acuerdo para los que no que son más tecnológicos no conocen los cassettes pero me acuerdo que la escuchábamos en un cassette celeste que la ponía allí papá en el auto y yo pensaba que había un hermano que estaba orando por nosotros de chico uno piensa como chico dije ¿habría algún familiar de nosotros que esté orando por nosotros? pero ahora sabemos que Jesús es el que intercede por nosotros siempre ¿cómo no vamos a honrar a alguien que está intercediendo por nosotros siempre? vienen las tormentas como allí yo les dice la explicación del avión vienen las tormentas pero vamos a salir adelante porque él nos prometió la victoria y dice allí en Hebreo 7 no lo precisan buscar yo se lo voy a leer para hacerlo más corto por el tiempo por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos así pues Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos él es santo sin maldad y sin mancha apartado de los pecadores y puesto en lo más alto que el cielo no es como los otros sumos sacerdotes que tenían que matar animales y ofrecer cada día en sacrificio primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo por el contrario Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo no cuando lo quisieron matar no dice cuando se ofreció a sí mismo la ley de Moisés nombra como sumo sacerdote a hombres imperfectos pero el juramento de Dios que fue hecho después de la ley nombra sumo sacerdote a su hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre en una versión en otra versión que yo estaba leyendo dice por la eternidad en una versión que tenía mi abuelita Dios habla hoy dice por la eternidad y la vida yo pensaba en este en este año yo pensaba que la vida era un oasis y a veces venía tormenta y en este año la entendí distinto que la vida es una tormenta y de repente tenemos algún oasis la pensé al revés porque yo antes si miro 10 años para atrás yo me decía que la vida era un oasis y que de repente venía alguna tormentita este año yo experimenté que la vida es una tormenta constante y que de repente tenemos algún oasis pero como dice aquel himno dice la vida ¿se acuerdan cómo termina? la vida vale más y más solo por él y arranca porque él vive la vida vale más y dice allí en el salmo 30 versículo 5 su favor dura toda la vida por la noche dura el lloro quien no ha tenido lloros por la noche y a la mañana vendrá la alegría y las tormentas lo que hacen es aferrarnos más a la gracia y yo lo lo pensé de una manera distinta tal si cambiamos un poquito la perspectiva ¿y quién habla de otra persona por sus méritos o por cómo es la persona? le destaca aprender en este nuevo año a destacar lo bueno que hacen los demás porque nosotros por nuestra naturaleza vemos lo malo que hacen los demás o no lo destacamos por esto por esto y nosotros somos estamos ahí de jueces con nuestro dedo acusador acusando pero ¿qué tal si cambiamos esa idea? hace un par de días yo me vi vuelto en dar esta explicación porque hace un par de días mi abuela de vuelta me mandó una lección aunque no está acá físicamente con los otros una señora allí al local yo estaba trabajando bastante y una señora que era bastante viejita y entonces le preguntan a un muchacho que trabaja conmigo ¿quién es el dueño? él entonces dice ah usted es Odín ¿cuál de los Odín? digo el más chiquito de edad ah dice usted es el más chico ¿cómo se llama? me llamo David ah mire que bueno su abuela me hablaba de usted así ¿qué le decía? qué muchacho alegre dice qué muchacho alegre y no sabe cómo toca música entonces qué bueno es cuando fuimos recordados no por las bandidiadas que yo hacía porque cuando mi abuela cuando yo era chico no se sabe todas las bandidiadas que le hice yo me acuerdo estaba arreglando la parra y me acuerdo cuando fui y le corté el árbol al vecino y estaba allá en el fondo mirando la parra a ver si me había quedado derecha que la estaba enderezando digo pensar que acá y me acuerdo cómo cagaba un drazo las gallinas que tenía el vecino en el fondo digo pero cómo fui recordado por las cosas buenas no por las cosas las bandidiadas que me habían mandado sino por las cosas buenas y qué bueno es hablar del otro y yo hace un tiempo hace unos años atrás vi una historia de un muchachito que tenía 10 años ese niño faltó a la escuela hizo algo que no debía era faltar a la escuela vivía allí en Minnesota y el niño va porque sabía que en esa en Minnesota en ese lugar donde él cerca donde él vivía iba el presidente Barack Obama en ese momento Obama perdón que lo pronuncié mal y este iba el presidente entonces él se paró en primer fila y quería conocer al presidente y lo empezó a saludar así le hacía chau hasta que el presidente se ve movido a ese niño que lo saludaba tanto y entonces va y le dice al presidente se acerca le da la mano y bueno allí medio que los guardias miraron pero el presidente le dice no, no no se preocupen es un niño me está saludando y este niño le dice le pide algo y entonces vemos que el presidente vuelve para atrás en el video vuelve para atrás y habla con un colaborador y se necesita una tarjeta presidencial bueno le pide la tarjeta presidencial y este niño le pide al presidente que le mande una tarjeta a la maestra pidiéndole que no le pongan la falta del día porque él no había ido a la escuela para ir a conocer al presidente y el presidente ¿qué hace? accede le manda la tarjeta a la maestra y dice le pido que no le tome en cuenta la falta del día su presidente Barack Obama ¿le gusta esa historia? el señor hace lo mismo por nosotros el señor hace igual nosotros hacemos bandidiadas como hace ese niño hacemos cosas que están mal pero él intercede por nosotros igual intercede sin mirar no le dijo el presidente no le dijo al niño ¿qué hiciste? que no viniste a la escuela que no fuiste a la escuela ¿por qué viniste acá a un acto que es para gente mayor y no fuiste a la escuela? no el presidente agarra y le escribe puño y letra pidiéndole que no se le tome en cuenta y el señor hace lo mismo por nosotros el señor intercede por nosotros y cómo no vamos a ser agradecidos con un señor que ha sido tan bueno con nosotros porque nosotros años que hemos tenido problemas este un año con grandes expectativas de problemas fueron grandes los problemas pero sabemos que él nos va a traer la victoria que vamos a arrancar un nuevo año y que él dice que yo tocaba una canción dice que la tocábamos cuando era chico dice Cristo responde a nuestros anhelos lo que me falta él lo va a suplir él suplirá salva transforma y también sana y yo sé Dios me ha sanado Dios me ha transformado y siempre como siempre digo soy una obra en proceso siempre tengo que ir perfeccionando cosas que como el niño el niño no hizo bien de no ir a la escuela no era lo que tenía que hacer no es un ejemplo de que no vaya a la escuela pero yo también me escapé de ir a la escuela y si uno se pone a pensar usted no se mandó ninguna macana nunca yo siempre me pongo como ejemplo para no poner a otro y después diga no porque pusiste a otro me pongo yo como ejemplo pero mi abuela allí más allá de que yo le rompí un árbol al vecino que le fue a decir el vecino a mi abuela que el vecino veía cuando yo le pegaba bondazos a la gallina que él tenía como fui recordado porque era un muchacho alegre y a su vez tocaba bien la música y tocaba más o menos cuando mi abuela cuando mi abuela a las últimas veces que mi abuela me escuchó pero para ella solamente eran destacados por lo bien y que bueno que este nuevo año aprendamos a destacar a las otras personas por sus cosas buenas no por sus errores porque los errores los sabemos a mí cuando a veces estoy en un lado y me dicen gordo no, ya sé que soy gordo me doy cuenta la balanza es un aparato de que la balanza y la calculadora son dos cosas que no mienten entonces sí, cuando me paro me doy cuenta me doy cuenta mismo cuando me miro al espejo eso ya lo sé pero qué bueno es aprender a hablar de la otra persona hablar destacándole lo bueno que Dios les bendiga mucho y que este año nuevo sea de una gran bendición porque Dios como allí en los muchachos de la barca que estaban medio complicados Dios nos promete ayudar que Dios les bendiga de la barca queodge es de la barca de la barca